Sonando duro Panamá, estamos activos Venimos de tierras lejanas, directo a representar Tengo puesta mi camiseta y nadie nos puede parar Golea, 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 que quiero escuchar la marea Golea, 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 pa' que sepan que nadie se deja Marca duro, duro, cruzando fronteras y muros Marca duro, duro, y pa' Rusia nos vamos seguros Voy a comprarme una tele, pa' ver todos los huevos en la cele Ya estamos entre los grandes, y esta va por Romel Fernández Que sopa, no pude viajar, aquí me tuve que quedar Pero desde Panamá, a mi cele voy a apoyar Golea, 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 que quiero escuchar la marea Golea, 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 pa' que sepan que nadie se deja Marca duro, duro, cruzando fronteras y muros Marca duro, duro, y pa' Rusia nos vamos seguros Un sueño, una ilusión, todos juntos en una dirección Llegamos hasta aquí, hasta esta posición Ahora toca meterle presión Si tú, que si yo, todo el mundo cuerea A darle con la ola, que todos se vean Llegó la marea y quiero escuchar como todos corean Golea, 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 que quiero escuchar la marea Golea, 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 pa' que sepan que nadie se deja Marca duro, duro, cruzando fronteras y muros Marca duro, 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 y pa' Rusia nos vamos seguros Ahí está mi selección, oh, 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 oh Representando una nación, eh, 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 eh Aunque sea por televisión, oh, 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 oh La vivo con el corazón Con esta llegamos a Rusia Clasificaron 32 para este mundial Y un poco se quedaron, sí, para variar Esta vuelta no va a ser igual Somos parte de la historia y no lo pueden negar Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal Costa Rica y México, criminal Argentina, Brasil, Colombia y Perú